sabías que podías obtener recompensa por agregar liquidez a la pool de husky de book con su ajay vamos a tribal de y vamos a verificar la pool exactamente cuánto o qué recompensa nos está dando actualmente vamos al área de pool luego nos vamos a pool y buscamos el par book hay ok fíjense que actualmente hay recompensas en toque en forja hay recompensas en parte de la segunda generación hay recompensa en experiencia y hay recompensa en book ok hay un total de dos mil 431 dólares en liquidez y por acá el día de hoy nuestro amigo luke acaba de hacer un anuncio carlos acá en su disco dejas y nos dice agregaremos paquete de la generación 3 a las recompensas de capas recibirás ambas generaciones en su recompensa hasta que termine la generación 2 quiere decir que va a recibir generación 3 y generación 2 de avatares actualmente los packs de la tercera generación están en 1.25 dólares además las recompensas del fondo de liquidez se están volviendo más jugosas que nunca realmente debería echarle un ojo no muestra esta imagen ok el book con soja y hay 8 mil 756 hay como equivalente a 2.300 96 dólares y el precio actual es 0.000 26 en la pool de liquidez y tenemos toquen de experiencia toquen entry toquen de la segunda generación falta el toque en la tercera generación toquen de forja etcétera ok hay un 32 por ciento 32 puntos 4 por ciento de apr que también nos indica calio que dice más la tarifa por volumen nuevas recompensas semanales todo lo que necesita saber proporcionar liquidez al par de eso hay y creo que en igual actualmente tengo 10 hay ok entonces vamos a tratar de proporcionar liquidez no vamos a cada donde se agrega liquidez buscamos los pares que sería puja hay y en este caso yo voy a agregar viejas colocó máximo y automáticamente se me va a agregar los bus que necesito para que se agregue la liquidez pero como no tengo suficiente vamos a agregar directamente la cantidad de bus que tengo disponible que son 29 mil 680 entonces agregaría 29 mil 680 a la liquidez del toque un book y 7.7 hay a esa liquidez y por esto yo debo tener la recompensa que lo que está anunciando acá claro entre más con lo que como liquidez más recompensas para obtener ok piense voy a recibir voy a recibir toques de experiencia voy a recibir token de la segunda generación token de la tercera generación token de forja y lo que vayan agregando para recompensar a esas personas que están dando liquidez ok cuando yo quiera retirar esta liquidez que ya acabo de agregar simplemente me voy al área de remover liquidez buscó el par book suajay y estando ya acá ok le colocó que quiero retirar el 100% y fíjense que me coloca lo que acabo de colocar que son 21 mil 680 y en hay 7.7 hay lo de remover liquidez y este saldo va a estar disponible en igual ok ya también empecé a crear acá el mapa mental de hacking de todo esto va a ser una locura porque los espacios no van a dar ok ir agregando cada cosa cada modalidad de juego vamos a hablar del farming vamos a hablar de la forja vamos a hablar del staking vamos a agregar la raíz y vamos a ir agregando nuevas cosas que hay nuevos todo todo lo que tienes aquí se va a ir agregando acá y bueno llegaremos aquí hasta el final hasta el final pero la cuestión es que ustedes entiendan todo la estructura del juego hacking y su recompensa lo invito a participar en el staking de hacking ok que va a empezar a entregar recompensas de la tercera generación del factor la tercera generación están en venta los packs de la tercera generación también que son para limitados en 1.25 dólares y bueno toda la estructura del juego hacking te la mostraré acá paso a paso voy a irla cargando y la subiendo a mis vídeos saludos todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse tienen a la campanita van a estar notificados cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego